La responsabilidad social empresaria implica un compromiso por parte de la empresa con distintos grupos, pero fundamentalmente con la sociedad. Hoy vamos a descubrir en qué se materializa ese compromiso que asumen distintas empresas a través de acciones y programas dentro de un área muy específica, la educación. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RCE. Hoy en 40 Minutos de RCE, los programas y acciones con el foco en la educación de 10 empresas en la Argentina. Y la palabra del doctor Bernardo Klixberg. Torneos y competencias es una de las productoras líderes en la región en la generación de contenidos orientados al deporte. En 2009 la empresa creaba su fundación, cuyo nombre ya anticipaba el propósito de sus proyectos. Torneos y competencias para la educación. Hablamos con el presidente de la compañía y con la directora ejecutiva de la fundación, Marcelo Bombau y Alejandra Cialava. Torneos como productora de contenidos de televisión es en esencia una generadora de ideas. Bueno, una de las ideas que estaba en esa usina, si se quiere llamar, fue la de constituir una fundación para aportar básicamente a la educación de los chicos en la Argentina. Sabemos que el deporte también es una herramienta educativa muy importante, entonces pensábamos que la fusión del deporte, los contenidos y la educación era muy lógica. Y por eso nos enviamos por el tema de la educación. Durante mucho tiempo la educación estuvo muy centrada en la mente y muy poco centrada en el cuerpo. Y es momento de revisar esto, de ver por qué está tan separada la mente y el cuerpo. Porque el cuerpo es un elemento fundamental para el bienestar de la persona. Entonces queremos trabajar dentro del programa Comunidades en Acción, fomentando el trabajo de la educación física dentro de la escuela. Para nosotros es importante trabajar no solamente con la escuela, sino con la escuela y su comunidad. Escuela de Pris es un proyecto que existe desde el año 2004 en distintos lugares de América Latina, a los que nosotros nos incorporamos cuando inició la fundación en el 2009, que tenemos distintos socios dentro del programa. Direct TV, Discovery en la escuela, National Geographic, Banco Mundial y Microsoft son los socios estratégicos de este programa. ¿Dónde trabajamos? Con escuelas rurales a las que le acercamos todo el equipamiento tecnológico de Direct TV, que al ser satelital permite llegar a zonas que de otra manera uno no puede llegar. Y los distintos socios lo que hacemos es producir contenido educativo que sea de utilidad para estas escuelas y para estas comunidades rurales. En cada campaña que hemos hecho, en cada acción que hemos hecho, llamamos a diferentes deportistas o periodistas también, periodistas deportivos, y la verdad es que siempre la respuesta es positiva, siempre participan, siempre están dispuestos a colaborar. La figura del deporte y su compromiso con tareas de responsabilidad social empresaria tiene un efecto multiplicador enorme. Todas las figuras conocidas atraen, son ejemplos. Justamente el buen ejemplo de estas figuras hace que se potencie lo que ellos hacen. El Banco Macro tiene una gran presencia en el territorio nacional y a través de su fundación lleva adelante programas destinados a las comunidades locales, en materia de educación, de salud, de nutrición y de empleo sustentable. Milagro Medrano, gerente de relaciones institucionales del grupo Macro, nos cuenta la labor de la fundación en educación. Estamos trabajando en Fundación Banco Macro pensando siempre en que nuestro futuro son los niños. O sea que es ahí donde uno puede por ahí cambiar profundamente ciertas realidades y nuestros niños en todo sentido. Uno de los grandes temas que venimos trabajando es con Fundación Leer la apertura de rincones de lectura, con el convencimiento profundo de que es necesario que nuestros niños y adolescentes vuelvan al hábito de la lectura. Lo que logramos con este proyecto fue increíble porque logramos movilizar comunidades, logramos posicionar en muchos casos a la biblioteca como promotora comunitaria de la lectura y que a la biblioteca comiencen a acercarse nuevamente los papás con sus hijos y también los docentes en busca de estos nuevos 300 libros de literatura infantil que permitieron en muchos casos que por primera vez también llegaran hogares, a los hogares de los niños y los papás pudieran empezar a compartir con ellos estas historias. Fundación Leer te invita a participar de la décima maratón nacional de lectura el 28 de septiembre en todo el país. Inscribí gratuitamente a tu escuela o institución en www.leer.org.ar. Vamos a celebrar los 10 años de la maratón en todos los rincones del país. Organiza Fundación Leer. Después otro de los grandes temas es el programa Bajo la Cruz del Sur, que es accesibilidad a las escuelas de la quebrada de Humahuaca, a lo que es internet y a lo que son las nuevas tecnologías. Realmente el desafío es llegar a 100 escuelas. Vamos a ver, ya vamos por un gran número y este año la idea es poner 5 escuelas más. Fomento del cooperativismo en escuelas, desde Ushuaia hasta el norte argentino, campañas de educación vial, de seguridad en las escuelas y en el hogar, son parte de las iniciativas del grupo Sancor Seguros. Sobre estos programas vinculados a la educación, conversamos con el gerente y la coordinadora de RC. Otro eje dentro de la fundación es el programa de cooperativismo escolar. ¿Qué es lo que significa este proyecto de promoción? Es salir a compartir y salir a padrinar la constitución de cooperativas escolar en todo el país, que después se difunde prácticamente a todos los padres y a la comunidad. Otro de los programas que lleva a cabo el grupo Sancor Seguros, más a nivel externo, es Preveniños. Prevención en las Escuelas es un programa destinado a las escuelas justamente, en llevarles capacitación, hablar con las directoras, llevarles material para que lo divulguen entre las docentes y se soporta con la página web de Preveniños. Se dirige a los distintos riegos, en la calle, en la casa y en la escuela, donde están afectados todos los chicos. La localidad de Río Turbio se encuentra en el extremo sudoeste de la provincia de Santa Cruz. Allí opera Yacimientos Carboníferos Río Turbio, un histórico emprendimiento de vital importancia para la economía, el desarrollo y el arraigo de su población. Recorrer los orígenes de la compañía es a la vez hablar de la responsabilidad social del Estado, ya que la empresa pública canalizaba la inversión social en educación, salud, vivienda, en todo lo necesario para la comunidad. Nos lo cuenta el coordinador general de la empresa, Miguel Ángel Larrellina. La empresa cuando nace como Villa Minera se tiene que encargar absolutamente del 100% de lo que necesita una comunidad. Todos los requerimientos de un pueblo fue construido en aquel momento por Yacimientos Carboníferos Fiscales, como nació originariamente. Digamos que esta empresa geopolítica que es Yacimiento, tenía incorporada la responsabilidad social empresaria desde el momento cero. Yacimientos Carboníferos Río Turbio tiene como aseguradora de riesgo de trabajo a la caja. Y entre ambas articulan programas educativos de prevención y cuidado, destinados a la comunidad de toda la cuenca carbonífera. Los objetivos del programa son contribuir desde la comunidad educativa, desde los más chicos hasta los adolescentes, a que la comunidad toda tome conciencia de esto que veníamos trabajando hace tanto con Yacimientos, no solo de la importancia de cuidarse, de cuidarse uno a los demás, sino también al lugar donde uno vive para construir una vida mejor. Por eso trabajamos en principio con tres planes o programas diferentes en cada uno de los niveles. Lo que le dimos a cada uno de los chicos, de cada una de las salas, de los jardines, fue un germinador, un kit con todos los elementos para germinar un poroto y un cuento que se llama Martín el constructor de mundos. Lo interesante de esto, que lo que nosotros nos propusimos hacer y de que de hecho salió y hoy debe estar ya rodando por las televisiones de Turbio, hicimos un spot publicitario con las palabras de los propios chicos, con este objetivo claro de contribuir a la toma de conciencia de la comunidad. En la escuela me están enseñando a cuidar el planeta, pero yo me quedé pensando que el planeta es muy grande. Mi papá no se puede quedar porque tiene que trabajar en la mina. Él se pone un casco así grande, todo en la cabeza, porque dice que así no se va a golpear. En la plaza me dice, ¡eh, cuidado! Te tengo que poner un casco a vos, porque yo me trepo re alto. Yo digo que el planeta es muy grande, pero la cuenca es mi mundo. Y si armamos una cadena de cuidados muy, muy fuerte y cada uno cuida algo, la vida puede ser mucho mejor. Cuidar hace bien. Después la propuesta que hicimos para el segundo nivel, para lo que es el segundo y tercer ciclo de GB, la propuesta fue que esa producción a la que llegaron fueran afiches para la vía pública. Lo que les acercamos a las escuelas de polimodal fueron unos talleres de radio, donde hicimos una facilitación con los docentes de las propias escuelas y fueron ellos los que llevaron a cabo el taller, porque la propuesta era que ellos participaran con la confección de una demo de un programa de radio que tuviera por objetivo justamente este de generar conciencia en la comunidad acerca del cuidado. El gran premio es que ellos van a tener un espacio ahora en Radio Nacional con un programa de una frecuencia semanal que tenga por objetivo justamente este. A través de ejemplos de distintas compañías, vemos como el sector empresario puede asumir un compromiso con la sociedad, con el foco puesto en la educación. Sobre este compromiso expresado a través de la RCE, nos habla el doctor Bernardo Klixberg. La empresa privada puede hacer una diferencia a favor de la sociedad muy importante. No se le pide de ninguna manera que reemplace a la política pública. La política pública es irreemplazable. Para que un país tenga la gran mayoría de sus habitantes con educación y bien educados, solo será a través de la política pública. Lo mismo en el campo de la salud. Pero la empresa privada puede ser un colaborador estratégico de primera línea. Por ejemplo, este programa que construye casas, es un programa de muchachos estudiantes, hay una cantidad de empresas privadas que lo están apoyando y la política pública lo tiene muy en cuenta en toda América Latina. El programa está en 19 países actualmente en América Latina. Una institución que es pública, básicamente, el Banco Hipotecario está apoyando el programa con todo, el programa de un techo para mi país. Pero apoyarlo quiere decir, no solo lo está apoyando económicamente, sino que ha hecho la prueba de ver si los propios empleados, medios altos del banco, se involucraron como voluntarios. Y hay varios miles que se han involucrado en la construcción de casas. Y ha sido para ellos una experiencia única salir con los estudiantes y con los habitantes de las villas miserias, a construir juntos. Eso es responsabilidad social y empresarial en serio. A principios de junio del 2012, en la Universidad Católica Argentina, la Fundación Telefónica lanzó el séptimo encuentro internacional de educación en Buenos Aires, con el propósito de responder a la pregunta, ¿cómo debería ser la educación del siglo XXI? Allí, una serie de expertos internacionales y locales del mundo educativo, tecnológico y social, debatieron sobre las relaciones entre sociedad, educación y trabajo. El evento en Buenos Aires fue el puntapié inicial de una serie de nueve encuentros que se llevarán a cabo a lo largo del 2012 en España y diversas ciudades de Latinoamérica, como Santiago de Chile, Lima y Medellín. Telefónica es una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo. Su fundación, con presencia en varios países de Latinoamérica, articula la acción social y cultural de la compañía. Sobre sus programas de RCE, vinculados a la educación, conversamos con Eduardo Bonal, director de Asuntos Públicos y Responsabilidad Corporativa de Telefónica, y con Alejandrina de Lía, gerenta de Programa de Educación y Tecnología. EducaRed es uno de los ejes de actuación de la Fundación Telefónica, es el portal educativo de la Fundación Telefónica, que surge en el año 2002. Inicialmente fue un portal que tenía varios objetivos. Fundamentalmente es pensar nuevas estrategias pedagógicas con el uso de la tecnología, en ese momento era un contexto muy innovador, y trabajar en varios ejes. Contenidos, trabajar para los docentes en el campo de la formación y para los padres. El programa Aulas Interactivas es un programa que se inició hace más de 10 años por iniciativa de los voluntarios, del grupo de voluntarios de Telefónica Empresas. Elegían algunas escuelas que necesitaban algún tipo de equipamiento tecnológico, les donaban equipamiento tecnológico y conectividad. Esto pasaba en todo el país. Lo interesante del programa es que a partir del programa oficial de inclusión digital masiva que plantea el Gobierno Nacional, obviamente nos ha obligado a repensar el programa. No tiene mucho sentido entregar computadoras en lugares aislados cuando hay una política de Estado de inclusión masiva de la tecnología. Entonces lo que estamos haciendo es repensando el programa donde este equipamiento quizás no esté distribuido en distintas escuelas de todo el país, sino que pueda estar focalizado en uno o dos colegios de todo el país y poner todo el equipamiento al servicio de algún proyecto específico del Programa de Educación y Tecnología de la Fundación. Hoy por hoy Internet y la educación van de la mano y por eso nos importa tanto llevar nuestros programas a áreas rurales y a escuelas de frontera y a escuelas de alta montaña, porque uno puede percibir en el contacto directo con las personas que reciben esta tecnología el cambio que representa en su vida incorporarse a estos programas. Con más de 100 años de historia, Molinos es una de las empresas líderes en el sector alimentos en la región. Adela Saenz-Cavia, su gerenta de Relaciones Institucionales, nos cuenta uno de los programas de RCE de la compañía dedicado a la educación alimentaria. Comer rico, comer sano. Es un programa que va a colegios, básicamente a colegios que tengan comedor comunitario o comedor escolar. En general son colegios de recursos económicos bajos, o sea, vamos a zonas cercanas a nuestras plantas productivas, pero a colegios que, ya te digo, la condición es que tengan comedor, porque usamos el comedor también para aprender. Básicamente es un programa que tiene un manual para el docente, para que el docente en cinco clases o cuatro explique los contenidos más importantes de lo que es la nutrición y cómo comer bien, cómo hacer ejercicio físico, una vida sana. Tiene un manual que los chicos también tienen ejercicios y actividades para hacer y un manual extra que les llevan los chicos a sus papás. Y también en el programa participan las cocineras y los que compran dentro del comedor comunitario o del comer escolar. Y la verdad es que todos aprenden. En general lo que nos ha pasado es que algunos de los colegios han terminado dando una clase magistral de cocina, la cocinera, con los chicos, con los padres. O sea, digamos que hay varias betas que tiene el programa. Irsa es una de las empresas inmobiliarias más importantes de la Argentina y a través de su fundación genera o apoya diversos proyectos sociales tanto en el ámbito urbano como en el rural. Sobre la inversión social enfocada en la educación y los programas de RCE de la compañía nos habla su presidente. Cada vez que la compañía participa de un proyecto social para mí es una satisfacción. Cuando largamos la fundación dijimos apoyemos educación, apoyemos emprendedurismo, apoyemos los proyectos que al personal les interesa. Para mí ver que hubo crisis muy, muy fuertes en el país y poder sostener los proyectos fue un desafío. Pero también creo que de alguna manera fueron una riqueza para las compañías estar involucradas en proyectos sociales. Puerta 18 es un programa, se divide como si te dijera en dos grandes bloques. Chicos de 13 a 18, donde ahí el objetivo es achicar la brecha digital que existe hoy entre quienes tienen acceso a las herramientas tecnológicas y quienes no, se genera un acercamiento a diferentes herramientas. Robótica, animación 2D, 3D, producción musical, producción audiovisual, dibujo, arquitectura. Para ir preparándose de a poco a lo que se hace con el otro bloque. Para los chicos de 18 a 24, ahí ya son bien programas y talleres que los prepara para la inserción laboral. Apoyo a muchísimos programas de terceros, tratando de acotar al mundo de la educación. Para darte algunos ejemplos de responsabilidad social empresaria en el negocio rural, la compañía cuenta con grandes extensiones de terreno en la provincia de Salta. Dentro de ese territorio tenemos cinco escuelas, con lo cual es muy de cerca cómo se viven las necesidades de estos lugares. Y ahí tenemos distintos programas de apoyo en educación, en arte y cultura, colonias de vacaciones, campañas de salud también, que también se hacen con los hospitales de la zona. Intentamos trabajar sector público, privado y tercer sector bien de la mano, cada uno con el mejor expertise posible. Edenor es la mayor empresa de distribución de electricidad del país. Su vocero, Alberto Lippi, nos informa sobre los programas de la compañía vinculados a la educación, a la prevención y al consumo eléctrico responsable. Uno de los programas de responsabilidad social que tiene Edenor es Conexión al Futuro, que es llevar una obra de teatro directamente a cada una de las escuelas. Permite capacitar desde la escuela primaria sobre temas vinculados con la electricidad. Más de un millón de chicos ya fueron capacitados por Edenor desde que comenzó este programa en 1998. Desde hace varios años Edenor también participa de la feria del libro Infanto-Juvenil con un stand y con una obra de teatro que lleva a los chicos a un programa interactivo y a educar divirtiéndose, pero saliendo con una capacidad y un conocimiento de lo que hace una empresa como Edenor y qué son los peligros que puede tener la electricidad dentro del hogar y la vía pública. Otro de los programas que tiene Edenor es Cien Libros para nuestra escuela. En realidad son más de 100 libros, se hacen concursos de afiche y se eligen los mejores afiches vinculados con temas eléctricos y la escuela a la que asisten los chicos de lo que se elige como ganador recibe una biblioteca de más de 100 volúmenes de libros de esparcimiento y de cultura general y en muchos casos es conmovedor la entrega porque hay escuelas que dicen que es la primera biblioteca que nos ha llegado a esta zona. Ya llevamos 88.000 libros entregados y es un programa que tiene una continuidad de más de 10 años. Natura, la empresa brasileña de cosméticos, es considerada una de las más sustentables del mundo, en buena medida por su firme compromiso social y ambiental. Conversamos con su gerenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Sabrina Zafora, sobre el programa de RCE vinculado a la educación. Creer para ver. El programa de Creer para ver de Natura es un programa que ya nos enorgullece porque hace muchos años, de los años 70, que fue la primera vez que inició este programa en Brasil, en Argentina estamos desde el 2008. Es una cadena de valor entre proveedores, Natura, y las consultoras y consultores Natura, que ponemos cada uno en nuestro granito de arena, y esta cadena hace que se generen fondos y que se inviertan en educación. Lo que mejor hacemos en Natura es hacer productos. Entonces dijimos, cuando queremos invertir en educación, ¿cómo podemos hacer? Entonces lo que dijimos, vamos a hacer una línea de productos, que eso es de producción local en cada uno de los países, que son productos relacionados con ampliar conciencia, con la educación, que puede ser desde una ecobolsa hasta una cartuchera para que los chicos vayan al colegio, ¿sí? Y toda esta ganancia va a un programa de donación para escuelas. En el caso de Argentina, estamos trabajando, iniciamos nuestro trabajo con CLAIS, que es el Centro de Aprendizaje y Servicios Solidarios. Nosotros trabajamos con escuelas que tienen aprendizaje y servicio, ¿sí? Tenemos alrededor de 45 escuelas en todo el país. Que trabajamos específicamente con la capacitación de los docentes, porque nosotros consideramos que a través de los docentes vamos a poder llegar a muchas personas. La RSE implica un compromiso de las empresas con las necesidades y expectativas de los grupos con los que trabajan, los empleados, los accionistas, los clientes, el Estado y la comunidad entera. Hoy vimos cómo parte de ese compromiso y eso se traduce en programas concretos con el foco en educación, sin pretender reemplazar al Estado, sino colaborando, trabajando a la par de las políticas públicas. Gracias por acompañarnos y nos vemos en los próximos 40 Minutos de RSE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!